buenas día 17 del reto de 100 días abriendo sobres y hoy tenemos un sobre de princesas de disney de tops sobre de cartas impresa en argentina el sobre contiene 5 cartas vamos a ver qué nos toca diseño de atrás de las cartas es éste y tenemos la primera carta a jazmín la 106 tiene brillito glitter y arriba tipo las cartas españolas tiene un número 9 y una corona ya tenemos los sapos tiana y el príncipe la número 83 y es de la corona a la 7 acá de la corona a la 5 la número 90 la sirenita la número 55 mucho de la corona número 4 y pocajontas la 57 y en vez de coronas corazón la número 9 son 5 cartas y la primera tiene brillito bueno este es el sobre de hoy espero que les haya gustado y nos vemos mañana chau chau